Bienvenidos a Tyset, el día de hoy vamos a revisar Dynamesh y Z-Remesher, parte 2. Tenemos las dos colas, ¿sí? A diferencia del Dynamesh, hay otra herramienta que también nos recalcula la malla de todo el objeto, que se llama Z-Remesher. El Z-Remesher, a diferencia del Dynamesh, sí tiene un slider que nos ayuda a calcular cuál es la cantidad de puntos activos que va a tener el diseño una vez nosotros hayamos activado la herramienta, ¿sí? El Dynamesh trabajaba en función a la resolución, que no era un número muy real, que es en función al tamaño del objeto. Pero el Z-Remesher trabaja en función a la cantidad de polígonos que nosotros digamos que queremos que tenga el objeto. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle en 5, que es el valor estándar, ¿sí? 5 Cuando yo presione Z-Remesher, me va a recalcular toda la malla y va a acercar la cantidad de puntos activos lo que más pueda a los 5.000 puntos activos, ¿sí? Obviamente, al recalcular la malla va a pasar lo mismo que con Dynamesh y es que se pueden llegar a perder muchos los detalles que ya tengamos en el diseño, ¿sí? Entonces, Dynamesh y Z-Remesher nos van a ayudar un montón mientras nosotros estemos trabajando en el diseño, pero no son recomendables para las últimas partes del diseño, que es ya cuando queremos darle detalles, ¿sí? En este caso es para trabajar con objetos, poder deformarles y poder recalcular la malla y deformarles más. En este caso, por ejemplo, si es que yo sacara una punta de aquí, vamos a hacer que esto se estire así con Snake Hook, ¿sí? Yo pongo Z-Remesher otra vez y me va a recalcular incluso lo que acabo de hacer, le va a asignar nueva malla, ¿sí? En función a la forma que acabo de crear. Me va a pasar exactamente lo mismo con Dynamesh. Si es que yo presiono Dynamesh, me va a recalcular la malla haciendo que sea exactamente la forma que yo acabo de sacar, que está horrible, pero con nueva malla. De esta manera nosotros podemos seguir deformando y corremos un Dynamesh nuevamente y seguimos deformando y corremos un Dynamesh nuevamente y de esta manera podemos hacer piezas que son un poquito más complejas, ¿sí? Por partes y con ayuda de Dynamesh que nos va a recalcular la malla, ¿ya? Entonces siempre es prudente que prueben Dynamesh con la resolución estándar con la que está, que siempre viene en 128 y después vayan modificando. Primero hacen Control-Z, vuelven un paso atrás y le van modificando a la resolución en función de su propia necesidad, ¿sí? En este caso, sabiendo utilizar los dos tipos de herramientas, lo primero que voy a hacer es modificar la superficie de este diseño. En este caso Dynamesh no me interesa tanto, no necesito fusionar las piezas como tal, necesito solo recalcular la cantidad de polígonos que tengo, para lo cual puedo incluso, por ejemplo, si es que está el botón de Adapt presionado, lo que va a hacer es que los lugares que tengan más detalles les va a asignar un poquito más de geometría y los que tengan menos detalles les va a asignar menos geometría, porque es menos necesario para formar el modelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una diferencia, mientras yo presione Z Remesher, como ustedes se van a dar cuenta, hay ciertos polígonos que están un poquito más alargados y hay ciertos polígonos que son más chiquitos, ¿sí? Como en la punta de la cola, por ejemplo. Eso es lo que hace el Adapt. Si es que yo quito el Adapt y vuelvo a correr el Z Remesher, va a intentar hacer que todos los polígonos tengan el mismo tamaño. ¿Sí? Como ven, utiliza menos polígonos en la punta de lo que estaba haciendo antes, ¿sí? ¿Qué es lo que quería lograr? Solo necesito recalcular un poquito la malla para poder seguir trabajando con este objeto. Ahora, si es que la cantidad de polígonos es muy baja, yo puedo subir el Target Polycount, ¿sí? De manera manual, por así decirlo, con el slider que está en la parte de abajo. Pero lo que también puedo hacer es decirle al Z Remesher, ok, si en este momento tienes 4,426 puntos activos, quiero que el siguiente Z Remesher tenga el doble, o la mitad. Para eso nos sirven los botones que están en la parte de abajo, justo al lado de Adapt. Que dice Half, que nos va a hacer que la cantidad de polígonos sea la mitad. Same, que va a recalcular todo el objeto intentando darle la misma cantidad de puntos activos. O doble, que lo que va a intentar hacer es darle el doble de puntos activos de los que ya posee en este momento, recalculando toda la malla. No es que va a subdividir, subdividir es otra cosa, que igual vamos a ver. Pero, en este momento lo que va a hacer es recalcular toda la superficie del objeto y asignarle nueva malla con el doble de puntos activos, ¿sí? En este caso voy a poner doble, presiono Z Remesher y me va a dar el doble de geometría con la cual puedo trabajar. Uno de los detalles a tomar cuenta entre Z Remesher y Dynamesh es que Dynamesh te crea triángulos, a veces, para rellenar ciertas zonas de la malla, mientras que Z Remesher intenta en lo posible hacer cuadrados, siempre. En este caso, si es que yo corro un Dynamesh sobre este objeto, se van a dar cuenta, veamos si es que encontramos alguno. Por ejemplo, aquí en la cola tenemos un par que son triángulos, porque al Dynamesh no le interesa tener la malla limpia, por así decirlo. Lo único que le interesa es intentar ajustarse a la forma lo mejor posible, ¿sí? Esto fue un fragmento del proyecto Greymon. Si quieres ver el proyecto completo, te dejamos el link en la descripción. Si el video te gustó, compártelo, danos un like y suscríbete para ver más de este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video.